Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Así sale por el sector izquierdo, intenta el centro que llega pasado, aquí está Aparecía para tomar el rebote por poco Telechea que intentaba sorprender por el sector derecho Dura prueba esta para el Nacional que hasta aquí se ha mostrado En sus partidos anteriores muy sólido en el aspecto defensivo Poder contener a uno de los equipos más ofensivos que tiene el torneo Uno de los equipos que juega de manera vertical, de manera directa Pocos pases, siempre es adelante, aquí por poco se le escapa en la corrida Buena pelota en profundidad, atención, por las zurdas con Aníbal Chalá, el centro abajo y está Se lo acaba de perder, Estrada debajo del arco Era la oportunidad más importante del Nacional en lo que va del partido El partido arranca muy intenso Justa lo que hace Independiente y lo que hace el Nacional Contraataque y aquí cómo es que no la toca Estrada Cómo es que no la toca Estrada, el centro De Chalá a toda velocidad y Estrada que no la puede empalmar Si lo hacía la pelota estaba adentro Y retrocede, va Sornosa con el borde excedente El pase para Angulo Uy, el zurdazo de José Enrique Angulo Se fue alto, Independiente, vuelve a avisar Está cerquita para mí Independiente, aquí Angulo vuelve a probar Disparo apurado porque tenía un par de marcas encima ya La de Cordero Y de frente Puede tocar por la derecha para Julio Angulo con el centro abajo Puede estar, aquí está el remate de Júnior Sornosa Salva a la gente del Nacional Tremendo, impresionante Terminen salvando nuevamente a el Nacional Miren este pase sobre la derecha El pase de Robinho Angulo Ahí se le eleva a Sornosa Que tiene que definirlo así Luego El pecho es de Sí, fue con el pecho De Garcés Garcés Delante de Bone Quien termina salvando con el pecho Esa acción Un bote que es Me parece el que marca la... Júnior Sornosa abre la pelota por la zurda La posición de Ayala Que saca el centro en diagonal para Angulo ¡Oh, oh, oh! El Gato Bone salva los muebles otra vez Independiente vuelve a perderse Una chance importante de abrir el marcador Me gusta la revancha que tiene el Gato Bone en el fútbol Muy criticado la temporada anterior Buen pase para José Angulo Aquí está la primera Angulo se le dio el portero ¡Angulo! ¡Gol! 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 Independiente del Valle Y cuando todo se complicaba Llega el pase frontal de Sornosa Para ponerlo a comer a José Enrique Angulo Se lo lleva el portero Definente arco vacío Independiente Se lo gana el nacional 1 a 0 Bueno, no podía Siempre salvar en el mano a mano El Gato Bone Tercer mano a mano por lo menos En el que quedaba La veremos O 3 O 3 3 quizás Buena pelota para Julio Angulo No puede liquidar Independiente Centro Al área ¡Pero ten el palo! Increíble lo que se acaba de perder Junior Sornosa Con carambola incluida Estaba para liquidar el partido Señor Ponce La actitud lo dice todo de Sornosa No hay mucho tiempo para lamentarse Porque el partido se acaba Está el rojo vivo ¡Pero ten el palo! 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 Gracias.